Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Como Marvel, también he trabajado creando mis propios personajes Y también he tenido la suerte de trabajar para algunos otros medios alternos Ya sea video, ya sea cine o ya sea algunas publicaciones Pero bueno, ahorita que estamos encerrados principalmente Pues nos está costando a veces un poquito de trabajo de repente Cómo distraernos o cómo pasar el tiempo Y pues hoy vengo a platicarles un poquito de cómo poder hacer cómics en casa Ojalá que les guste y pues bueno, los invito a participar Y sobre todo tratar de hacerlo con los materiales que tenemos en casa Que no sea tan complicado Creo que es una muy buena labor, no solamente para los niños Sino también para los adolescentes Y creo que es algo que nos ayuda mucho No solamente a divertirnos y a distraernos un poco Sino también a veces, por lo menos para mí Siempre es una muy buena manera de reinterpretar un poquito Cómo es mi entorno y pues la realidad Y bueno, ¿listos para arrancar? ¡Perfecto! Pues bueno, lo primero que hay que entender Es que no necesitamos ningún material exclusivo O único o específico para poder arrancar con nuestras historias Lo único que tenemos que hacer es tener en mente Qué es lo que queremos contar Y a partir de eso vamos a ir seleccionando los dibujos O las imágenes que más se adecúen con lo que nosotros queremos narrar Pero para esto es importante entender Que se puede hacer de muchas maneras Hay gente que utiliza materiales especiales Como cartulinas o palinas especiales Hay gente que utiliza hojas de papel Hay gente que utiliza la computadora Pero en realidad cualquier material es suficientemente bueno para poder contar Porque al final, ¿qué es un cómic? Un cómic es algo que vamos a ir contando conforme imágenes Para ir narrando una historia, ¿no? Y vamos a apoyarnos también del texto Las onomatopeyas, que son estos ruidos gigantes que aparecen de repente Como imagen Pero finalmente lo más importante es que decidamos Y tomemos una lección de qué es lo que vamos a contar ¿Va? Y sobre eso vamos a ir desarrollando nuestra historia En este caso yo te voy a platicar una historia Que es una historia que a mí particularmente me parece muy bonita Y sobre esa historia vamos a ir aterrizando un poquito Cómo van a ser estas imágenes para que tú puedas ir haciendo tu propio cómic Esto que vamos a hacer tú lo puedes replicar con cualquier otra historia Con un chiste que te haya contado tu mamá Con una anécdota que te haya contado algún amigo O quizás con una leyenda o con un sueño que hayas tenido Finalmente lo más importante aquí es que tú decidas sobre qué quieres contar la historia Y a partir de eso vamos a ir como administrando Cómo la vamos a ir contando en estas imágenes para poder Pero bueno, acompáñame a que vayamos viendo paso a paso Cómo vamos desarrollando esta historia Y bueno, vamos a arrancar con una de mis leyendas favoritas Que es la leyenda de cómo Tizcatlipoca y Quetzalcóatl decidieron Pues crear un poquito de este mundo en el que vivimos hoy en día Entonces, como les decía Ustedes pueden trabajar con la historia que a ustedes les guste Ustedes pueden crear la historia que les guste O pueden seguir esta historia si es que no se les ocurra nada Y quieren arrancar o empezar a dibujar Entonces, pues vamos a trabajar con esta bonita historia Finalmente, esta historia empieza con la nada En un origen no había absolutamente nada más que un mar enorme de estrellas Y el dios Ometeotl, que era el dios padre Decidió que iba a necesitar un espacio Un terreno donde poder poner todas estas maravillas que se había decidido crear Por lo que decidió pedirle a su hijo Quetzalcóatl y a su hijo Tizcatlipoca Que pudieran y fueran capaces de conseguir el espacio para poner todas sus creaciones Tizcatlip era un lagarto que se encontraba en el fondo de este océano de estrellas Y era un bicho que era bastante difícil de atrapar ¿Por qué? Porque nunca salía a la superficie No había manera en la que saliera Entonces, todo el tiempo estaba bajo el agua ¿No? Bajo este manto de estrellas Y entonces, pues los dioses al principio tuvieron muchos problemas Porque no sabían cómo hacerle para poder capturarlo Además, pues no encontraban la manera de hacer que el bicho saliera lo suficiente Como para poder capturarlo Y entonces, a Tizcatlipoca se le ocurrió una idea bastante rara Decidió que para atrapar un bicho de ese tamaño Lo que necesitaban era carnada Y como carnada se le ocurrió, pues poner su pie Para que el bicho al olfatearlo, al sentirlo Saliera y lo atrapara Y en ese momento cuando salió y lo atrapó Quetzalcóatl lo agarró del cuello Y lo lograron sacar del agua Cuando logran sacarlo Pues con el cuerpo del bicho Pues lo ponen encima del agua Y este bicho va a ser la tierra ¿No? Dicen que se formaron de sus escamas montañas ¿No? Que había lagos Y finalmente así es como se da el origen De hecho, es muy chistoso Si ustedes observan el mapa Parece un cocodrilo gigante también Contando a América como... O Sudamérica como la trompa Creo que es una imagen que a mí me parece bastante, bastante bonita Y bueno, pues lo que sigue es Vamos a tratar de dibujar esta historia ¿Cómo le vamos a hacer? Pues de esta manera Vamos a tratar de... Si quieres regresarle al video para escuchar otra vez la historia Vamos a tratar de escribir Cuáles son los puntos importantes de esta historia Puedes ponerle pausa inclusive Y yo espero perfectamente aquí quieto En lo que tú vas y escribes los puntos importantes de la historia Si tienes que regresar y escuchar para acordarte de los nombres No pasa nada Podemos acordarnos que Gometeotl es el dios padre Tenemos a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca Que son los dioses hermanos Que van a atrapar al lagarto Zipatli ¿Va? Yo sé que son nombres que nos pueden resultar Quizás un poquito complicados al principio Pero no importa, finalmente también podemos googlearlos Podemos buscarlos en libros O podemos preguntarle a nuestros papás Igual en una de esas ellos los conocen Y nos pueden contar un poquito más al respecto La verdad es que vale mucho la pena Vamos, ponle pausa Y trata de redactar desde tú Como tú lo entendiste Como tú lo escuchaste Como tú lo sentiste Algunas escenas que te pudieran parecer importantes Como para poder contar esta historia De esta manera Vamos a aprender a desarrollar de cierta forma Un poquito lo que sería nuestro guión Que es la primera parte con la que empezamos a trabajar Generalmente la mayoría de los dibujantes de cómics ¿Va? Ponle pausa Y aquí te espero Listo ¿Ya tienes tu guión? Perfecto Es importante que lo escribamos Bueno, si sabemos Ir redactando estas escenas Como poquito a poco Como lo entendimos Esto nos va a servir para guiarnos Un poquito en cómo vamos a empezar A dibujar nuestra historia Lo que sigue normalmente se llaman Pues sería hacer bocetos De las páginas que vamos a hacer ¿No? La importancia de los bocetos Es que antes de que nos pongamos a dibujar Podamos ir definiendo un poquito Con... Sin miedo a equivocarnos Algunos dibujillos Que podemos ahí usar Palitos y bolitas Que nos ayuden a más o menos Darnos una idea Cómo vamos a dibujarlos ¿Quieres saber cómo los hago yo? Ven, te invito a que lo veas Perfecto Y bueno amigos Pues vamos con esta otra parte Que a veces es un poco Más pesada Pero a mí se me hace Una de las partes más bonitas Que es Vamos a empezar a bocetear Primero tenemos que tener en mente Una cosa muy importante Que se llama La selección de nuestro momento ¿Qué quiere decir? Vamos a escoger los momentos importantes De nuestra historia Que son los que queremos dibujar Por ejemplo en este caso Yo tengo identificados Cinco momentos claves Que me gustaría Compartirles ahorita a ustedes ¿No? Como les comentaba Pues vamos a dibujar nada más Una sola página Pero pues la idea Es que ustedes lo puedan dibujar En toda la cantidad de páginas Que ustedes quieran Primero Hacemos El cuadrado ¿No? Y creo que podría estar padre Poner al dios O meteos ¿No? Pidiéndole a sus hijos Que Vayan A capturar Al lagarto Aquí yo creo que podemos tener Un momento De ellos dos ¿No? Aquí podemos Como les decía Y esta es la parte importante Dibujar puros palitos Y bolitas Solo tenemos Que tener en mente Cómo vamos A poner A nuestros personajes Para tener Un acomodo Claro de ellos ¿No? En realidad no es No es tan importante Que 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 se Que estén bien dibujados Pero sí que se entienda ¿Por qué? Porque uno de los tips Que les puedo dar Rápido Es Que la lectura Siempre Va a ser En Z Entonces hay que recordar Que nuestros elementos Tienen que estarnos Comunicando todo el tiempo Cosas entre ellos Y tienen que estar Interconectados Nuestros cuadros ¿No? Y es importante Marcar los cuadros Porque los cuadros También nos van a ayudar A darnos un poquito La sensación de temporalidad Por ejemplo Este cuadro largo Nos indica Que Los tiempos Son un poquito Más extensos Mientras estos Pueden ser quizás Cuadros más Más pequeños ¿No? Entonces en este cuadro Vemos A Tezcarlipoca Que Se le ocurre Una idea ¿No? Vamos a ver A nuestro personaje Como Se le acaba De ocurrir Una idea ¿No? Y La siguiente Un cuadro pequeño Porque vamos a ver Que va a poner Su Pie ¿No? Y entonces Aquí vemos La escena De como El lagarto Va a salir Y una vez Que vemos Como el lagarto Sale ¿No? Inclusive Se dan cuenta Al interrumpir Este Este cuadrado Tenemos Tenemos la sensación De que Se lo Va a comer ¿Ya vieron? Entonces vamos a tener Esta sensación Y la última Es el planeta ¿No? Con el lagarto Aquí Que está Conex Que es La tierra Ahora Si se dan cuenta Hay una administración Del espacio rara Porque Conforme iba dibujando Pues me doy cuenta Que esto quedó muy chiquito Y que esto quizás Quedó muy grandote Esto es importante En los bocetos Porque a veces Así es Como vamos aprendiendo Realmente Cuáles son las partes Que hay que mejorar Ahorita yo lo estoy haciendo En la computadora Pero tú lo puedes hacer Con tus lápices Ir borrando E ir corrigiendo Yo lo hago Principalmente aquí En digital Para que tú veas Cómo lo Cómo lo puedo Ir editando rápido Pero la verdad Es que la idea Es que tú vayas sacando Pero es muy importante Que aprendas a hacer Estos bocetillos Estos dibujos Porque estos son los Que te van a ayudar A darle estructura A tus páginas Y que se vean padres Que se entiendan Que se pueda percibir Un poquito la esencia De lo que estamos Queriendo contar Aquí yo pongo A mi personaje A este lado Porque quiero que La comunicación Sea de ellos Hacia los personajes Y ellos van a estar Volteando hacia abajo De tal manera Que me van a conectar Con este cuadro Y aquí el agua Me va a llevar Hacia este otro cuadro Que va a hacer Que la línea De nuestros personajes Vaya teniendo Cierta dirección ¿Ya cacharon? Vale Pues yo te invito Por favor A que me muestres Tus páginas Y me muestres Tus bocetos A ver cómo te quedan Ahí te dejo Mis cuentas de correo En Instagram Estoy como Rulo Valdez Con doble F Y también así Me puedes encontrar En Facebook Pues nada Esto es yo creo Que lo que podemos Hablar sobre boceto Y ahorita los invito A que pasemos A la otra parte divertida Que es dibujar ¿Va? Muchas muchas gracias Y pues nos vemos Ahorita Y bueno Al final Vamos a empezar Con lo que es La parte del trazo Esta parte Yo creo que vamos A tener que ponerla De una manera Pues vamos A una velocidad Un poco más rápida Porque esto es la parte Que más lleva tiempo En cuanto a que Ya que tenemos Nuestro boceto El hecho Ya que lo tenemos claro Pues lo siguiente Es empezar Ahora sí ya Como a ir detallando Las formas Aquí es muy importante Que cuidemos mucho Pues es importante La anatomía La perspectiva En este caso Los paneles Van a ser muy sencillos Y bueno También Si se dan cuenta Aquí yo ya tengo Como prediseñados A estos personajes Por lo que Pues también ya Tengo una noción Más o menos De cómo vamos a hacer Espero en otra ocasión Poderles dar Algunos comentarios O tips Para crear personajes Pero bueno Ahorita lo importante Es que trabajemos Con los personajes Que ya tenemos Estas son mis versiones De Tezcatlipoca Quetzalcóatl Zipatli Y Ometeot Pero aquí es importante Que podamos jugar con ellos Siempre recuerda Cuando hagas tus diseños Que van a ser personajes Que vas a estar dibujando Todo el tiempo Entonces Pues tienes que recordar Que mientras más complicados Los hagas O mientras más extraños Los hagas Vas a tener que además Moverlos a diferentes posiciones Y a diferentes posturas Por lo que Te recomiendo Que antes de hacer Los dibujos O ponerlos en un cómic Pues trates de hacer Bocetos con ellos Diseños con ellos Los veas Los trates de poner Como con diferentes caras En diferentes gestos En diferentes lugares Antes de llegar a tu página Para que así puedas Probar un poquito Con los personajes Cómo se verían De espaldas Cómo se verían Desde abajo Cómo se verían Desde arriba Para que puedas Disfrutar más Cuando los estés dibujando Ya en forma ¿Va? Como te digo Pues esto lo estamos pasando En un tiempo Un poco más veloz Pero la verdad Es que creo que a ti Pues vas a disfrutar La experiencia De dibujar poco a poco Y dándote el espacio Para que quede padrísimo ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.